hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal en esta oportunidad continuamos con otro gameplay de The Walking Dead No Man's Land he ido avanzando poco a poco para ir consiguiendo otros supervivientes los he ido subiendo de nivel ha sido duro es un poco trabajoso subirlo he subido algunas armas de nivel pero este es el pueblo como lo tengo actualmente como veis tengo tres cultivos el hospital está normal una radio que no sé si lo tenía antes pero vamos a coger este premios ok y uno solo de medallas que lo he subido de nivel he ido subiendo de nivel todo mis jugadores son algunos de nivel 5 ya como veis ok algunos siguen siendo nivel 4 de algunos de ellos me desecho y de otros me voy a deshacer necesito medallas para poder pasar más gente por el campo de entrenamiento pero para eso tenemos que luchar en este estamos a punto este está bastante difícil este último capítulo de voces de la cárcel porque necesito uno que abra la puerta la puerta ok a ver cazador épico qué rasgo tiene este digo que se le desca a ver si tengo alguno que pueda abrir una reja rápidamente a ver si tengo alguno que pueda abrir una reja rápidamente voy a llevarme tres con rifle en este último capítulo ellos disparan perdón disparan se están detrás de la reja y bueno ya lo vais a ver creo que necesito tres que disparen pero algo así se me está haciendo difícil vamos a intentarlo vamos a ver qué tal se nos da y creo que voy a fallar si no pues no he podido bueno como veis este es el último capítulo este es blood que estos son los son los zombies pues uno de ellos de uno de los míos tiene que abrir la reja vamos a poner a este y son seis turnos para abrirla este no es este lo vamos a poner a este y este quizá lo tome lo cambio de posición ok y dispare a ver nada está aquí atrás ok él se acerca al zombie veis que ya vienen más veis vienen muchos a ver primero voy a intentar matar a lo máximo posible es que antes no pude no pude no pude bueno tenía también dos que disparaban no tres pero ahora uno está perdido porque uno está abriendo la reja por ahora voy bien fijaos que son seis turnos es que no a ver si cambio de ok son seis turnos para abrir la reja le quedan cuatro bien no lo pude ver le quedan tres ahora todo lo que vi es que ese es el problema ese es el problema me quedaron dos turnos dos turnos pero el tío ya está casi muerto yo lo doy por muerto yo lo doy por muerto ok él también dispara por supuesto como habéis visto no creo que lo sobreviva es muy difícil pasar este nivel ah mira puede ser ah bien puede ser puede ser es que antes es algo así son fáciles porque ahora ya abrí la reja cierto vamos 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 me escapa bien bien pude señores ahora que hago el video pude que bien deja la mia de que te escucha y creo que me quedo con este personaje también que bueno que bueno que bueno mira la cara de joan parece un zombie jajaja que bien yo me he quedado me ha costado mucho hey mira un nivel 5 pero es que eso es 16 de daño eso no hace nada de daño wow bueno vamos a ver si me da ese personaje ok este juego sabéis que es gratuito a ver gracia no me puede catarme era imposible para que llegue un punto a la granja ah ok está conmigo a ver eh 30 puntos ok lo que quería decir espero que que os guste este video este juego perdón bueno y el video también le vas a olvidar el video también de descargar me gusta está divertido es otro tipo de juego otro tipo de estrategia y y bueno es jugarlo conmigo pero hay algo en el que no me cuadra no le perdas a ver a ver dame el premio este no está mal no está mal el juego no está mal el juego y este es vale bueno ya voy a ver eh he hecho un clan porque si queréis meteros se llama churupitos ok churupitos ahí lo veis y yo soy el líder no hay nadie meteros y vemos que podemos hacer todavía no se de que va lo de los clanes pero bueno he intentado meterme en alguno pero no me no me llaman no me dejan jugar no me quieren jajaja este vamos a ver esto no me llaman no me llaman yo quisiera bueno tengo 6 de combustible allá arriba lo podéis ver y eso me da para dos jugadas aquí a menos que me den más pero eso me da la oportunidad a mí de ganar más personajes eh tenía pad verdad pero no lo veo no me lo dieron al final no me lo dieron al final necesito medallas para subir a Kevin a Roy a Joan así que vamos a buscar medallas para buscar medallas hay dos tipos de hacerlo dos formas de hacerlo bien es la opción de medallas que ves abajo o eh las armas que está abajo a la derecha las armas porque porque si os da más armas las podéis vender ok más las medallas que dan también tenemos este rancho militar que es la parte difícil ok pero me piden pero comiendo de nivel 6 yo los tengo de 5 algunos fijaos que tengo 6 de combustible que podría jugar 3 de esta o del otro que me pide 3 2 en lugar de esta 3 ok vamos a buscar armas a ver que conseguimos vamos con estos mismos no no podemos ir con los mismos porque yo quiero que lleven un cuchillo voy a apagar este por oye ok vamos a intentarlo esta misión es letal ten cuidado bueno se me han sido se me han hecho bastantes flashes ya sé creo que yo sea el mejor del mundo pero casi jaja vamos por aquí y y a la caja ok ok entonces vamos a ver alguno ok y este que abra está bastante bien se parece un poco la parte de jugar por turnos al zombie ride que hace un juego que no tengo ahora me gusta más ahora me gusta más a ver si comienzo a a mis amigos a jugar conmigo ok y a mi esposa también jaja no le gusta y esto esto para esto por esto y entonces tu vienes para acá no puedes y ok a este lo matas, y tu regresas, para que acompañe, porque ahora van a salir mas, vengase para acá, tu aquí, y tu espera aquí, ok, perfecto, abre, ataca a este, queda bien, bueno tu escapa hasta aquí, tu mata a este, tu muévete para acá, para que hagas algo, corre, corre, y ya hasta ahí, 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 pero bueno, que me den medalla, que necesito medalla, 195 no es nada, necesito 3.000, venga vamos, que bueno, cuando he abierto, ninguno, vaya por dios, ninguno bueno, que asco de verdad, pero bueno, han sido buenas medallas, vamos a seguir intentándolo, con medallas, es que necesito subir armas y cosas, vamos a cambiar a Katy, que está linda, y nos llevamos a Eric, nos llevamos a Eric, nos llevamos a Eric, vamos, bueno, que os parece a mi, de verdad que me tiene enganchado, creo que este para acá, me tiene enganchado, me gusta mucho, tu abre esto, tu vete por aquí, y tu aquí, no te voy a rodear a esos zombies, aquí abajo, con esto, con esto, con esto, con esto, hasta acá, ok, aquí, mira , como hay esto, hacnulado a ese mismo mapa, mira, 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 hii, vamos Vamos bien, vamos bien, ahí se puede acercar, alejar, que bueno, este abre, procedemos a Joan, para que proteja un poco, se me olvidó, estoy trancando el paso, y todo lo puedo hacer, aquí Joan, vamos, desde ahí Joan puede disparar, ahí va a ver, y no me gasta un turno, eso es bueno, uy, que no llega, y hasta la escapamos sin recibir daños, considerables, muy bien, una escapada bastante buena, y vamos a ver si me dan medallas, uy, 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 no me han dado ninguno, uy, otra vez, uy, ve, ve, tiene enganchado, lo que pasa es que, en el trabajo no tengo tiempo para, para ir Consumiendo las cosas que me dan, las medallas y eso, y la medida, la que está recogiendo, veis? Ok, dos mil ocho siete es poco todavía, y eso ya no me están dando más. Qué pena, pero vamos a consumir esto, venga. Quitamos a Woodrick que se tira, le llamamos a Travis, 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 Travis. Bueno, ahí van los dos, vestidos de perroflautas. Perroflautas. A ver. Vamos a ver. Qué tal? Bueno. Bien, vamos a abrir las cajas. Y se está protegiendo un poco, otra vez aquí. Porque le van a dar su... Toma. Toma tu golpe. Para que aprendas. Este, lo vamos a poner a este lado. Tú a este, y tú a este. Travis, de verdad. Mira que lo vi, Travis. Me faltan, por ciento... Por cierto, me faltan veinte mil de comida. Para poder abrir un campo más. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te voy a hacer un día, William. Un gameplay de... Soledside. Que es el juego de mesa. Que está bastante bueno. Me gusta mucho. Tomamos una buena posición. ¡Toma! ¡Digraciado! Ok, me falta uno por abrir que sería este. A ver si puede disparar. Ok, vamos matando. Vamos a meter para acá. Si puede moverse o gasta turnos, yo que sé. Mete aquí. Voy consumiendo turnos, pero la vez voy matando. Y ya nos vamos. Bueno señores, esta ha sido la última porque no tengo más... A menos que me den combustible ahora. Ha tocado oportunidades que me han dado. Como veis, tengo solo uno arriba. Pero con eso no llego para jugar. Si no me da combustible pues nada. Nada. Bueno gente, espero que hayáis disfrutado del gameplay. Si os gusta el juego lo podéis descargar. Debajo del vídeo tenéis el link de descarga como siempre. Un like sería genial. Y cualquier comentario que queráis hacer pues podéis hacerlo. Ok, no olvidéis de comentar lo que queráis. Sobre todo si os gusta el juego. No tanto el gameplay, pero el juego. Que más, que otro consejo que podéis dar. Y ahora podríamos subir los rifles que tengo abajo. Pero no los quiero subir. Porque no vale la pena. El de Johan si puede ser. Fijaros aquí tengo el bate que lo podría subir. El que está el número uno. Que está aquí este. Pero para que nadie lo usa. Entonces ese lo vamos a vender. Eso es lo que estoy haciendo para ganar monedas. Lo que nadie usa. Pues lo vendo. Y esta llave la voy a vender. Esto es importante. Es que no voy a usarla. Esta llave no es una llave. Perdón. Aquí podemos vender los rifles. Ok. Y de ropa pues estas que no las uso. Son de muy buen nivel. Pues para vender se le da al. A la basura. Como para tirarlo. Y después se vende. Aquí por ejemplo. Tengo. Que es esto. Uh. Mira este cuchillo. Yo no lo había visto. Número 7. Y hace 68 de daño. Esperaos. Esperaos. Yo creo que eso fue cuando pase de nivel. Y si se lo vamos a dar. Eso se lo vamos a dar. Para Eric. Que parece. A ver. Eric. 130 de nivel. Eric. Tú te lo vas a llevar. Eric. Tu vas a ser elegido. Uy. No puede. Nivel 7. Bueno. Que bueno. Ese cuchillazo. Bueno. Pues me he emocionado. Me he emocionado mucho. Vamos a ver. Si puedo entrenar. Alguno más. De cuchillos. Alguien. No me llega el dinero. De. Bat. Pues. Está lista. Que no me interesa. Y de equipo. De. Franco tirador. Podría subir. A Joan. Y a Floyd. Y vamos a subir. A Floyd. Que tiene más. Daño. Y ahora si gente. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que. Os haya gustado el gameplay. Ya sabéis. Que un like. Como he dicho antes. Es bastante bueno. Cualquier comentario. Podéis hacer. Y nos vemos. En un próximo video. Gente. Espero que lo hayáis disfrutado. Y. Hasta luego. Gente. Chao. Gente. Te.